Las maestrías en enfermería y enseñanza de segundas lenguas y las especializaciones en entrenamiento deportivo y gestión del control fiscal son los cuatro nuevos programas que hacen parte de la oferta académica del Centro de Postgrados de la Universidad del Magdalena. La maestría en enfermería es un programa de investigación que tiene unos rasgos distintivos. El trabajo en enfermería transcultural o la etnoculturalidad, así como también la innovación en el cuidado y todo lo relacionado con cuidado humanizado. Este programa de postgrado pretende básicamente generar a los profesionales de las ciencias económicas y administrativas conocimientos mucho más apropiados para el manejo de los recursos públicos. Esta es la primera especialización en entrenamiento deportivo que hay en la Universidad del Magdalena. Y bueno, tenemos una gran misión para llevar y especializar y formar en toda la expertise y la especificidad del entrenamiento deportivo. En siete años la oferta postgradual pasó de 6 a 54 unidades académicas, un logro destacado por el máximo directivo de la institución, quien además resaltó el trabajo en diferentes estrategias en materia de costos para hacer más asequible el acceso a una formación avanzada, sobre todo para nuestros graduados. Creo que es un crecimiento significativo en la oferta, tanto a nivel de especializaciones, maestría y doctorado. Pero lo más importante, hemos adoptado un modelo educativo flexible que permite la validación de pre-saberes y competencias. Creo que eso nos hace una institución diferencial. Estamos muy complacidos de seguir creciendo en nuestra oferta. Hay una cantidad de apuestas significativas que nos llevan a ampliar la oferta académica de pregrado y de postgrado, y en lo cual la Universidad del Magdalena está trabajando de forma decidida. Veo muy bien todo el proyecto que tiene la Universidad con estas especializaciones, por la visión que tiene el rector de llevar a toda esa población a la parte productiva y que vayan con una visión de país, de crecer, de hacer empresa. Con esta maestría va a generar también como una mayor oferta y va a traer más clínicas, puede traer más clínicas o puede desarrollar emprendimientos, ya sea en IPS. El compromiso de la Universidad del Magdalena a través del Centro de Postgrados y Formación Continua con la Educación Superior se refleja en la calidad de los diferentes programas académicos diseñados para impulsar la formación de líderes y expertos en diversas disciplinas.